Gracias por continuar con nosotros. Hoy saldría el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso de la cárcel La Picota de Bogotá. Dos camionetas de la UNP ya ingresaron al penal. Nos amplía María Fernanda Correa. María Fernanda. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mire, efectivamente hace pocos minutos el INPEC confirmó que se cumplieron todos los requisitos para dejar libre a Salvatore Mancuso, este exjefe paramilitar. Recordemos que el viernes pasado una jueza de Justicia y Paz ordenó suspender, cancelar siete órdenes de captura en su contra. Y Salvatore Mancuso hizo varios intentos estos días a través de incluso una vea Scorpus para quedar libre. Se espera que el día de hoy sea dejado en libertad. Recordemos que Mancuso llegó al país el pasado 27 de febrero deportado de Estados Unidos, precisamente porque el gobierno de Gustavo Petro lo nombró gestor de paz. Habla el director del INPEC. No hay un requerimiento judicial alguno que permita tener privada la libertad al señor Mancuso. De igual manera, la señora ministra nos da instrucciones para hacer una coordinación con la Unión Nacional de Protección. Y se ha dispuesto de un esquema por parte de ellos, un esquema de seguridad y beneficio del señor Mancuso, para que una vez recobre su libertad, salga con las medidas de seguridad que correspondan. Ahí está entonces la información. En los próximos minutos saldría de la cárcel el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Ahí estamos pendientes.